Hola, muy buenos días a todos y todas. Una vez más les damos la bienvenida a las 6ª Jornadas Internacionales de Gestión organizadas por el Hospital del Cruce Néstor Carlos Kirchner y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Pero estas jornadas cuentan con el apoyo del programa SUMAR. Este año contaremos con la presencia de dos destacados conferencistas como lo son el Dr. Francisco Campos, que es de Brasil, y la Dra. Soledad Barría, de Chile. Se encuentran presentes en la mesa, van a presidir este acto de apertura. En esta oportunidad el Dr. Mario Rosberg, que es Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación. El Dr. Martín Sabiñoso, Coordinador del programa SUMAR del Ministerio de Salud de la Nación. El Dr. Alejandro Costa, Subsecretario de Planificación de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El Dr. Arnaldo Medina, Director Ejecutivo del Hospital del Cruce y Vice-Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y Pablo Garrido, Presidente del Consejo de Administración de este hospital y también Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También nos acompañan el Director de la Región Sanitaria Sexta, el Dr. Vicente Hierace, la Dra. Gabriela Lutón, representación de la Dirección de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, la Dra. Carolina Rocco, Directora del Hospital Lucio Meléndez y también nos dijeron que nos va a acompañar la Dra. Silvia Marzo, que es Directora del Hospital Oñatibia. Bueno, de esta manera vamos a estar comenzando con estas jornadas. Les pido un fuerte aplauso para todas las autoridades que se encuentran con nosotros. Brevemente quiero compartir con ustedes un breve resumen que hemos hecho de estos dos conferencistas muy importantes que nos van a acompañar durante estas jornadas que se desarrollan hoy y mañana en el hospital. Francisco Eduardo de Campos es médico, especialista en salud pública, profesor universitario, doctor en salud pública. Tiene desarrollo profesional en la coordinación del núcleo de educación en salud colectiva de la Universidad Federal de Minas Gerais, Secretario Ejecutivo de la Universidad Abierta del Sistema Nacional de Salud. Experiencias en asuntos de educación profesional y gestión del trabajo, como secretario de gestión del trabajo y educación en salud en el Ministerio de Salud de Brasil. También tiene una capacitación en postdoctoral en recursos humanos para la salud, Organización Mundial de la Salud, concerniente a la escalada de la educación médica en África. Para él nos acompaña también un aplauso. Es muy importante que se ponga en esta jornada. Justamente su lema serán recursos humanos y redes, nuevos desafíos y definiciones para contextos cambiantes. Y la doctora María Soledad Barría es médica de la Universidad de Chile, médica especialista en medicina interna y nefrología, desarrollo profesional en temas de gestión de sistemas de salud, especialmente basados en atención primaria, de gestión hospitalaria y en desarrollo de recursos humanos. Conducción de equipos a nivel hospitalario y del Ministerio de Salud, tanto en gestión, recursos humanos y Ministerio incluso, ¿no? Mismo. Formulación de políticas públicas de salud, género y reforma de los sistemas sanitarios. Además, fue Ministra de Salud de Chile durante el primer mandato presidencial de Michelle Bachelet en el periodo 2006-2010. Para ella también un aplauso. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, de esta manera vamos a comenzar con la apertura, con los discursos, pero antes quiero invitar a uno de los integrantes del Comité Organizador, el licenciado Alberto Hernández, que es coordinador de la Diplomatura Superior en Redes Sanitarias y docente de la Asignatura de Gestión y Administración en Salud, de la Licenciatura en la Enfermería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que nos va a comentar un poco el porqué de estas jornadas, ¿no? Bueno, buenos días para todos. Solo unos minutos para, sobre todo, los integrantes de la mesa que sepan cómo hemos pensado esta jornada. Primero, el doctor Medina, cuando nos encomendó la organización, conformamos un comité con el doctor Hugo Mercer, Martín Silberman, y con la colaboración enorme de Florencia Montori, y comenzamos a pensar esta jornada. La idea era no solo trabajar con el tema de redes y recursos humanos de Argentina, sino también tener un panorama regional. Por eso es que estamos muy orgullosos de que Francisco Chico Campos nos haya aceptado la invitación para venir a disertar nada menos que lo que es la formación de recursos humanos en Brasil, porque si bien ellos implementaron una reforma, todos sabemos que con diseñar y poner en marcha una reforma, nada alcanza si uno no pone recursos humanos a trabajar al mismo tiempo en pos de esa reforma, y también con Soledad que tuvo la responsabilidad de trabajar en el primer gobierno de Villalba Jereda. Pero hoy a la tarde, hoy al mediodía vamos a tener una especie de visita de lujo, esta vez por videoconferencia, con el director del Observatorio de Salud Pública de la Comunidad Europea, que es Joseph Figueras, que lo va a presentar Martín Silberman, y estamos muy expectantes con él acerca de la posibilidad de poder también aprender de las experiencias de los amigos de la comunidad, y también que ellos nos escuchen a nosotros. Luego iremos a un almuerzo, y después de ese almuerzo vamos a tener una mesa que nos tiene muy contentos a nosotros, que es, va a venir Elena de León, que es una enfermera reconocida de la sexta sección, no, sexta, no, quinta sección, y va a venir a hablar del tema de la problemática de recursos humanos desde enfocados en la enfermería. Vamos a tener a Pedro Silberman, que además de ser decano de la carrera de medicina en la Universidad del Sur, también es presidente del foro de la Facultad de Salud de Medicina Pública de la Argentina, y él nos va a venir a pensar el tema de recursos humanos desde el lugar que ocupa, y también vamos a tener al secretario de Salud, Pablo Herrera, de la Municipalidad de Almirante Brown, para organizarlos del territorio, y finalmente en esa mesa la va a integrar Martín Silberman, cómo desde un programa nacional hay algo para decir en torno al tema de recursos humanos. Esa mesa, Martín Silberman va a coordinar la mesa, así que ando problemas con los Martínes. Mañana, a la mañana, la jornada la va a abrir con una conferencia la ex ministra de Chile, Soledad, y luego vamos a tener también una mesa que nos tiene muy contentos, que es con Martí... Con Martí... no. Con Martí, no. Va a estar Marta Novick, que va a venir a hablar sobre el tema de la empleabilidad de recursos humanos en Argentina, ella es integrante del Ministerio de Trabajo de la Argentina, y además va a estar Daniel Maceira, que es un economista de la salud, que nos va a venir a hablar del resultado de algunas encuestas sobre la situación laboral de los trabajadores de la salud argentina. Y vamos a tener un cierre de lujo con el Ministro de Salud, Daniel Goyán, y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que van a venir a reflexionar, uno sobre el tema de salud y otro sobre la cuestión del trabajo luego de 12 años de gobierno. Ahora, luego de la apertura, Francisco Campos va a hacer su exposición y va a ser presentado por Mario Roberti, y ahí esperamos a que haya un buen diálogo sobre la situación brasileña. Esas son las jornadas, y ahora sí, entonces, lo dejamos en manos de lo que saben. ¿Arnaldo? Bueno, yo no porque sé, sino porque tengo que dar la bienvenida como director del hospital. Quería agradecerle la presencia a todos ustedes, la verdad que es un lujo contar con los participantes, los disertantes internacionales en esta mesa, estar con quienes siempre me acompañan, con Martín, que hicimos una actividad más juntos con el programa SUMAR, desde aquí del hospital, también de la universidad, Alejandro Costa, que siempre nos acompaña, yo digo siempre nos acompaña, y sumo también a Pablo, que como presidente del consejo forma parte de todo este desarrollo. Y contar con Mario, hoy comentamos por primera vez como secretario de Estado, porque siempre ha venido como decano o como especialista, y ya ha venido varias veces Mario también a visitarnos, ha estado con nosotros. Bueno, una alegría, un montón de amigos, bueno, hay miembros de nuestra red, como está presente, con la región sanitaria, trabajadores de la red, trabajadores del hospital, de la universidad. Contar con también presencia de participantes de otras provincias, bueno, acá lo veo a mi amigo, Adrián Lámez de Neuquén, director del hospital Castro Rendón, la verdad que también es un lujo poder contar con él, y bueno, hay otros amigos que estoy viendo, y discúbranme si me olvido de alguno. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a tener la suerte esta vez de poder también, creo que por primera vez lo podemos hacer, de poder transmitirla vía web, por el streaming de la web, todas las conferencias, así que también va a haber mucha gente conectada, viendo lo que pasa acá. Bueno, esta sexta jornada surgió, esta jornada de gestión, surgió como idea en el hospital, después de hacer las jornadas científicas, que son también científicas de gestión, donde se presentan trabajos, fundamentalmente de aquí del hospital y muy poquitos de afuera, pensamos que era importante dar un espacio para reflexionar acerca de la gestión y la gestión en redes de servicios de salud. Nosotros estamos convencidos que las redes de servicios de salud permiten en los territorios donde podemos trabajar, en redes, permiten integrar un poco un sistema de salud que está fragmentado, permiten integrarlo un poco más, permiten trabajar precisamente para reparar un poco la fragmentación que tiene el sistema de salud. Y estamos convencidos que trabajar en redes significa mejorar la inclusión social, significa más inclusión social de los ciudadanos, porque el problema de la fragmentación es el problema de la accesibilidad a los servicios y los ciudadanos en nuestro país muchas veces, que si bien tienen la cobertura, es decir, y tienen la posibilidad de recibir un servicio de salud, hay enormes problemas de acceso, no saben dónde ir, no están orientados, se pierde mucho tiempo en colas, en esperas, y en ese sentido tenemos que trabajar mucho en el sistema de salud para poder solucionar ese aspecto y otros que hacen la integración. Respecto a, bueno, a este año, hemos decidido, hemos pensado que, pensar el tema de los recursos humanos, no como algo fragmentado, para fragmentar más, porque es muy difícil también cuando se quiere integrar, pensar los temas por separado, ¿no? Pero pensamos que enfocarnos un poco más en los recursos humanos iba a ser muy productivo. Pensamos que, entre los objetivos, esto de hablar, en principio de traer otras experiencias, como la de Chile, Brasil, o de países europeos, a través de los especialistas que nos acompañan, ver los cambios e innovaciones en la formación de recursos humanos en la Argentina y también a nivel internacional, ver qué información, con qué información contamos, cuantitativa y, bueno, y también el tipo cualitativa, y las condiciones laborales, también debatir sobre las condiciones laborales. Nosotros creo que estamos obligados a pensar en aspectos como el clima laboral y las condiciones de trabajo como condición necesaria también para generar un cambio en la gestión de recursos humanos. En ese sentido, tenemos mucha expectativa en cuanto a estas jornadas que van a ser productivas, que nos van a dejar muchas enseñanzas y que nos van a abrir un poco también la cabeza para hacer algo distinto. Muchas gracias. Seguidamente nos va a hablar el doctor Alejandro Costa, que, bueno, es subfretario de Organificación de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buen día. Es un placer poder participar en estas jornadas organizadas por el Hospital El Cruz de Néstor Kirchner en Florencio Varela, en representación del Ministro de Salud, el doctor Alejandro Federico Collia, que en este momento se encuentra en la ciudad de Varadero, en base a su agenda como Ministro, y envía los saludos pertinentes tanto a los organizadores como a todos los participantes y disertantes, dado que, como política ministerial, la política sobre recursos humanos consideramos de vital importancia para el éxito del sistema de salud y sobre todo la calidad de atención que brindemos para satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Con esa lógica, inicialmente quiero agradecer a las autoridades organizadoras, a Arnaldo Medina en tu nombre, a todo el Hospital El Cruce y al equipo organizativo conducido por Alberto, que nos dan esta oportunidad de poder debatir sobre estas temáticas y, dentro del Hospital El Cruce en especial, a un amigo y compañero de todos los días, a Pablo Garrido, con el cual tengo el placer de, hace siete años, de aprender a trabajar cada vez más y mejor todos los días. Desde el punto de vista ya más particular, compartir la mesa de inicio de estas jornadas con Martín Sabiñoso, quien, de manera constante y continua, viene implementando el Ministerio de Salud de la Nación un programa que está cualificando a nuestro sistema de salud en diversos aspectos de gestión, siendo permanentemente innovador en su desarrollo, creo que es una experiencia también muy elogiable y grata de poder compartir, y con Mario Robert, quien, inicialmente, en la relación que uno ha podido tener en estos cinco años de subsecretario de Planificación, siendo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Matanza, y actualmente como secretario a nivel gubernamental ministerial, nos ha permitido ir generando un espacio de diálogo, de construcción política y de implementación, muy pero muy rico. Desde este punto, nos parece muy importante el hecho de poder compartir experiencias que nos nutran a todos como decisores sanitarios, y cuando hablo de decisores sanitarios no estoy hablando solamente de la jerarquía del funcionario ministerial o aquel que está a cargo de una región sanitaria, una Secretaría de Salud, sino como funcionarios públicos sanitarios, en la relación también en la microgestión que se relaciona con la atención de cada uno de los pacientes. Creo que el final de todo este tipo de debates y de construcciones políticas lo que buscan es que existan las cantidades de trabajadores de salud necesarias, en el lugar necesario, en el momento que es necesario, y que le puedan dar respuesta a la necesidad de la gente. Cuando estemos logrando eso, vamos a estar logrando la cobertura universal de salud y la accesibilidad que la gente espera. Que cuando tiene una necesidad, alguien esté para dar una respuesta. Y en ese lugar, obviamente, la organización en red creemos que es el desafío que va a permitir que los recursos humanos, los recursos financieros, sean eficientemente utilizados para dar la respuesta cuando es buscada por ese paciente que viene con su hijo, con su abuelo, o con su propio padecimiento, o buscando ese consejo que necesita. Desde ese lugar, para poder construir la política, obviamente fomentamos el hecho de tener información, planificación, implementación de acciones y posteriormente evaluación. Y desde ese lugar, como gestión, el ministro Collier nos ha pedido durante todos estos años que vayamos fortaleciendo esto. Hoy poder decir que en la provincia de Buenos Aires tenemos un médico cada 314 habitantes. El hecho de poder decir que este estándar de punto de vista cuantitativo se correlaciona asimétricamente en distintos espacios de la provincia, por lo cual tenemos una situación de distribución que tenemos que ir mejorando. En el hecho de poder ir observando la presencia de especialistas que hay en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, y que eso nos haya permitido ir direccionando la ubicación de nuevas residencias. El hecho de apostar permanentemente por la capacitación y generar, por ejemplo, como fuente del recurso humano desde el propio Estado, una respuesta clara. Nos permite subir de 800 vacantes de residencia que teníamos hace 7 años atrás, a más de 1.500 como estamos ofreciendo este año, o que hayamos detectado un éxito de enfermería de más de 4.500 enfermeros en hospitales provinciales, y hoy ya se hayan recibido en escuelas a través del plan de la Perón, de más de 5.000 enfermeras incorporadas a planta, o que la posibilidad de planificar nos haya dado el diagnóstico de que más del 45% de los técnicos eran empíricos, y hoy tengamos un programa Ramón Carrillo que está profesionalizando más de 1.500 técnicos, lo que está buscando es generar respuestas efectivas. Los desafíos son muchos. Todavía tenemos desafíos en lo que es justamente la organización de todo el recurso humano que tenemos, que cuantitativamente está aumentando. Hoy en el nivel provincial iniciamos con 31.000 trabajadores, vamos a terminar este año con más de 51.000 trabajadores, un crecimiento efectivo muy importante en las vacantes, pero tenemos que ir generando organización de este recurso humano, y para eso creemos que es muy importante el hecho de poder ir observando experiencias de sistemas de salud que tengan avances en estos sentidos, porque obviamente el camino recorrido por otros nos va a permitir a nosotros avanzar más rápido. Ese avance tiene que ser en coordinación con estamentos universitarios para el pregrado, estamentos societarios, colegios profesionales y universidades para el posgrado, y obviamente la primera correlación es con el Ministerio de Salud de la Nación y con la Secretaría de Salud Municipal. La rectoría del Estado es lo que va a poder permitir equilibrar esos déficits superávit que tenemos desde lo cual y o cuantitativo en recursos humanos. Desde ese lugar esperamos que este espacio nos siga aportando el conocimiento que necesitamos para ir generando la transformación que todos deseamos. El hecho de estar presentes acá, en un hospital público de vanguardia, tratando la temática de recursos humanos, demuestra la priorización política que tiene y por otro lado las ganas que tienen sus trabajadores de poder mejorar su nivel de conocimiento para poder dar la mejor respuesta que finalmente está esperando la gente. Que cada uno de nosotros, desde la macro, la meso o la microgestión, estemos en el lugar, en el momento que la gente nos está necesitando. Si eso lo vamos logrando compartiendo el saber y el querer hacer, estaremos yendo por el buen camino que la comunidad espera. Muchísimas gracias. Como cierre de este acto de apertura de las jornadas, vamos a escuchar las palabras del doctor Mario Robert, secretario de Política, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un enorme gusto de estar nuevamente aquí. Estoy preocupado porque cada vez que vengo aquí tengo un cargo distinto, digamos. Y la verdad que en este caso, además, como pasa con casi todo el sector salud, en situación de multiempleo, también, digamos, específicamente, porque, digamos, continúo en la Universidad de La Matanza, digamos, como vicedecano electo, en este proyecto, que yo creo que de alguna manera, igual que sucede, digamos, con el Hospital del Cruz y con la Universidad de Jauretche, digamos, son experiencias que la Nación está mirando con mucha atención, que la provincia está mirando con mucha atención. Y para los que no son locales, digamos, me parece que resulta interesante señalar de que aquí estamos en el cruce, podrían decir, digamos, pero en el cruce de las políticas nacionales y provinciales de salud. Un lugar donde, de alguna manera, digamos, se articula lo que en otros casos y en otras circunstancias han sido elementos quizá contrapuestos o desarticulados. El hecho de esta misma mesa, digamos, expresa hasta qué punto Nación y provincia, han estado articulando sus políticas públicas durante estos años, rompiendo lo que de alguna manera podría ser, digamos, la parte más indeseable, digamos, de un sistema federalizado o municipalizado que queda minimizado por el trabajo conjunto, por el trabajo en redes, por la articulación de cada uno de nosotros. Traigo también, por supuesto, en este sentido una representación, digamos, el Ministro de Salud, el doctor Daniel Goyán, quien, de alguna manera, quiere estar presente, digamos, en este momento, está viajando a la ciudad de Rosario, pero extremadamente atento, digamos, a lo que sucede, a lo que está sucediendo en estos lugares trazadores que son un poco germen de política pública, porque, digamos, en este momento está en estudio la posibilidad de desarrollar otros AMIC en la provincia de Buenos Aires, digamos, además, a partir de la experiencia del cruce, digamos, lo cual va dando la sensación de que la experiencia del hospital Néstor Kirchner, digamos, es una experiencia que desborda, vamos a decir así, el ámbito local. Bueno, yo, digamos, dicho esto, digamos, un poco lo que en Brasil diría la solemnidad, digamos, me gustaría, debo hablar necesariamente, no puedo no hablar sobre la esencia de lo que nos convoca hoy, digamos, y quizá no sé exactamente desde dónde lo voy a decir, pero sí probablemente desde una convicción profunda de algo que tiene que ver con una pequeña contribución a que ustedes vean junto y entrelazado los dos términos que van a formar parte del eje de estas jornadas, que es la palabra redes y la palabra recursos humanos. Si ustedes terminaran estas dos jornadas guardando en dos archivos diferentes, digamos, lo que se disputa acá entre aporte de redes y aporte de recursos humanos, habríamos perdido la oportunidad de saber de qué manera se entrelazan estos conceptos. Acá mismo, hace pocas semanas, mencionábamos algo que quizá comience o me ayuda a mí a poner, digamos, en situación la importancia de este cruce, digamos, de conceptos. El primero lo voy a plantear en términos de un debate que tiene que ver con los argumentos, digamos, cuando se habla, digamos, de la salud y de la medicina y de las prácticas de salud como derecho o como bien de mercado. En términos generales, cuando se arman estas discusiones y uno quiere ponerse un poco en una especie de balanza de pros y contras, digamos, finalmente tenemos que comernos, por así decir, literalmente hablando, quienes tenemos la camiseta del sector público colocada, digamos, la argumentación de que, bueno, hay una tendencia a la burocratización de la atención. Es decir, que en realidad, digamos, el carácter burocrático que se le otorga al Estado, digamos, extiende su mano de cultura burocrática hasta el consultorio, hasta el quirófano, hasta la sala de espera, hasta el último rincón, digamos, de la estructura de los servicios públicos de salud. Es decir, que esta idea que es estructuralmente vinculada al buro, digamos, es decir, a la idea de oficina, nos hace burocratas, digamos, profesionales burocratas es una articulación que justamente es una combinación que no nos gusta, es decir, definitivamente, pero que muchas veces es lo que los pacientes perciben, digamos, en muchos de los sistemas de edad público de atención, digamos, en el país y en el mundo, digamos, está articulado de alguna manera este concepto. Esto significa en buena medida, digamos, cierto trato despersonalizado, cierta distancia, digamos, cierta mediación y aparece en esta mediación, digamos, también otro aspecto que es el tema del trabajo compartimentado, es decir, algo así como la lógica de la burocracia sería, digamos, digamos, optimizar tu cuerpito, digamos, o sea, dedicate, dedicar toda tu energía a que tu espacio, tu oficina, tu lugar, tu, sea lo mejor posible, digamos, y para tener una jubilación tranquila no te articules con nadie, digamos, no hables con nadie, no discutas con nadie, digamos, este, colocate, digamos, exactamente, este, atelete a lo tuyo, vamos a decir así, que es lo que sabe más o menos, digamos, toda la burocracia del mundo hacer, pero que eso trasladado, digamos, a un ámbito hospitalario es un desastre, un desastre en términos de la satisfacción de los usuarios, la satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios que reciben. Por supuesto que muchos de nosotros estamos, sabemos esto y hemos roto esa trampa, pero, digamos, la máquina tiende a que nosotros desarrollemos comportamiento burocrático. Cuando, de alguna manera hablamos de recursos humanos, digamos, es un término que nos resulta incómodo, es decir, que al mismo tiempo nos resulta incómodo y no encontramos la fuerza, la energía ni la posibilidad de encontrar exactamente el sustituto de la lógica de recursos humanos. Es un concepto, digamos, que en algún momento fue progresista porque permitió entender que mejor que mano de obra es recurso humano porque eso sacaba a la industria, digamos, de recursos humanos del área gasto y lo ponía en el área de inversión, digamos, pero de alguna manera todos sabemos, digamos, que la tensión sujeto-objeto, digamos, el recurso humano tiende a ser colocado más como objeto que como sujeto. Esto podríamos decir, digamos, que es la lógica después de la demografía profesional, o sea, de alguna manera decimos recursos humanos y luego casi inmediatamente empezamos a contar gente, digamos, de una manera que no nos transforma necesariamente en sujeto, ninguno de nosotros se siente sujeto porque la azafata lo cuenta en un avión, digamos, o sea, que eso, digamos, sabe que uno pasa a ser un número de pasajeros, digamos, aunque la pantalla del avión diga bienvenido pasajero del asiento 7B, digamos, todavía no nos sentimos sujetos, digamos, esa, digamos, el sentido de sujeto es un sentido de protagonismo, es un sentido de, quizá lo que en algún momento dado cuando se jugaba fuertemente en la lógica, digamos, de los estímulos en la década de los 80, se buscaba sistemas de estímulo, digamos, especie de zanahorias conductistas para que los trabajadores de salud trabajáramos más, digamos, nos olvidamos quizá de la esencia fundamental, digamos, que no hay estímulo superior a ser sujeto activo de la definición del propio proceso de trabajo. Entonces, en este juego, digamos, de burocratización y de objeto, digamos, hay una posibilidad o una emergencia, digamos, de ser sujeto, digamos, y de ser sujeto es en buena medida lo que hemos trabajado durante muchos años, digamos, específicamente con Chico, con Francisco Campos, porque van a tener ustedes rápidamente la posibilidad de disfrutar, digamos, de su presentación, de su experiencia, de su historia y de su, digamos, capacidad de transmitir, digamos, esa experiencia, tratando de colocar la palabra estratégico al lado de planificación de recursos humanos, entre otras cosas, para definir, digamos, que no planificamos objetos, digamos, ¿cierto? Es decir, que en algún momento dado poníamos en esencia un tema, decía, qué complicado de ser jugar al ajedrez, digamos, si las piezas deciden cómo se mueven, ¿no? Es decir, eso nos ayuda y todos los que hemos dirigido hospitales sabemos eso, digamos, o sea, que es, facilísimo decir corran la gente para allá, muevanla para el otro lado, hagan esto, hagan el otro, después en la práctica las piezas hacen más o menos lo que quieren. Entonces, en esa lógica, digamos, se va entendiendo, digamos, una parte de esta problemática y a mí me gustaría señalar, porque insisto que mi objetivo es casi, o mi deseo es colocar simplemente, digamos, unas pequeñas conexiones entre estos dos términos, algo que también mencionamos aquí me resulta central, digamos, comentar, que es el tema de en qué manera circula la palabra redes, digamos, y esto es, en buena medida, para decirlo en el tiempo, digamos, breve que tengo, es, para decirlo gráficamente, la araña es más importante que la telaraña, digamos, es decir que, en buena medida, digamos, la red es el producto, pero del objeto que estamos discutiendo en este momento, en realidad, digamos, es la capacidad de los sujetos de generar redes, es decir, la red es menos importante que el sujeto que la produce, porque además el sujeto que la produce, si esta red se cae, genera otra, digamos, es decir que eso nos da, en buena medida lo que nos está diciendo es, cuando hablamos de redes, hablamos no del objeto red, hablamos de trabajar en redes, y trabajar en redes es exactamente el centro de gravedad de la desburocratización de los servicios de salud, de tal forma, digamos, que si nosotros quisiéramos fortalecer justamente, digamos, aquel atributo que nos descalifica con más frecuencia como sector público, que es la burocratización, el trabajar en redes pasa a ser absolutamente central, digamos, para desalojar esa lógica de, digamos, de trabajo burocrático, de trabajo compartimentado, y entonces se empiezan a circular otras cosas, digamos, donde incluso hemos hecho hasta juegos de palabra para ver si de alguna forma ustedes quizás, digamos, al ministro Tomada y al ministro Goyán, si les resulta posible estar el día de mañana, digamos, ustedes dirán o le dirán, digamos, si es posible pensar estas cosas juntas. En algún momento dado, cuando veíamos los residentes del servicio de, empezamos a decir, bueno, párenla, porque el residente del servicio más prestigioso y el de menos prestigioso se va a llevar el mismo certificado de cirujano, de pediatra, de clínico, entonces pongamos los residentes en red, digamos. Y lo más importante que pasa a la residencia son las rotaciones, digamos, porque las rotaciones le permiten a los residentes entender el sistema de salud más allá de ser propiedad, digamos, de un jefe de servicio que quiere tenerlo atrapado en su servicio. Y en algún momento dado, jugando con las palabras, decimos, bueno, entonces pasemos a hablar de red-sidentes. Y si ustedes me permiten, digamos, que podemos pensar en red-sidentes y podemos pensar en red-cursos humanos, digamos, de alguna forma, habremos logrado algo que a mí me parece que podría ser un objetivo fuerte, digamos, de estas jornadas, que es el tema de que terminemos utilizando el cuerpo calloso que suele conectar, digamos, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, poder poner estos dos conceptos juntos, digamos, que quizás es el desafío más grande, digamos, poder poner recursos humanos y redes, digamos, en un entrelazado, digamos, en la prensa de hilos, de ideas, de conceptos que nos permita desburocratizar los servicios de salud y al mismo tiempo, digamos, aprovechar la complejidad de la red. En la Universidad de La Matanza no tenemos unidad hospitalaria, digamos, es decir, nuestros residentes tenemos cuatro hospitales adscritos por materia y los residentes van a cuatro hospitales, digamos, no a uno, digamos, y luego aprenden, nuestros estudiantes, aprenden, gracias, nuestros estudiantes aprenden de alguna manera de la comparación de los cuatro servicios, digamos, y no de un servicio que los clones, digamos, si usted quiere ser especialista, parezca hacia mí, digamos. Esta lógica, digamos, me parece que es una una lógica central para entender, digamos, lo que es aprender en red, lo que es poner en red y transformarlo en acto, digamos, lo que de alguna manera parece como solo un concepto. A mí me gustaría, digamos, a partir de este sesgo, me pido disculpas, digamos, porque no puedo evitarlo, volver un poco al encargo, digamos, más de administración desde el Ministerio de Salud, digamos, de una jornada de esta naturaleza, porque no se trata de algo protocolo, digamos. El Ministerio de Salud de la Nación entiende, y vuelvo a esta lógica, digamos, entiende que estamos desarrollando, digamos, pequeños laboratorios, laboratorios, digamos, que son muy locales, son muy específicos, pero son gérmenes de política pública. Y gérmenes de política pública es justamente la validación, digamos, de que no son los aspectos formales de este hospital o los aspectos formales de la relación de este hospital con la universidad, lo que en definitiva, digamos, interesa en términos de política pública, sino fundamentalmente la satisfacción de los usuarios, la característica, digamos, de avances concretos para el efectivo ejercicio del derecho a la salud que haga, digamos, que podamos progresivamente en la República Argentina recuperar el orgullo de trabajar en el sector público, digamos, tener todos y cada uno de los gestores, todos y cada una de las personas que trabajamos en el sector público nuevamente con la camiseta del sector público puesta, digamos, que de alguna manera parece medio extraño, digamos, decir, tenemos que, digamos, reestatizar el sistema público de salud de la República Argentina recuperar el orgullo de ser, ponernos esa camiseta, no porque seamos buenos, no porque ascribamos, digamos, sino fundamentalmente porque de ahí depende de ese cambio cultural en el sistema público de salud, depende que la República Argentina pueda efectivizar el ejercicio del derecho a la salud para todos y cada uno de los ciudadanos. muchas gracias. de esta manera que ya nos ha dado a Robert y me atrevo a decir que nos abre y inaugura el debate con su discurso de, bueno, nos llama a reflexionar y a problematizar sobre nuestra práctica cotidiana, ¿no? Así que, bueno, de esta manera inaugura estas jornadas que van a ser de trabajo sin dudas, así que, bueno, muchas gracias a todos los presentes en la parte de acá.